hola soy vego y desde la empanala y de vego hoy cocinamos menestra de verduras una menestra muy completa y en tiempo récord y vamos a utilizar todos estos ingredientes que os detallo al final del vídeo y en la descripción comenzamos primero que haremos será pelar la cebolla la cortaremos primero a tiras bien finas luego haremos cuadritos pequeños para hacer el sofrito que le va a dar sabor a nuestra menestra listo ponemos una cazuela ancha al fuego sin nada de aceite que vaya calentando ahora que está caliente le añadimos dos o tres cucharadas de aceite de oliva inmediatamente añadimos la cebolla a la que le incorporamos una pizca de sal movemos un poquito y sofreímos a fuego medio fuerte durante cinco a diez minutos mientras se hace la cebolla hemos enjuagado bien las judías verdes a las que les vamos a quitar los tallos y las puntas y las cortaremos un poco más pequeñas y las iremos dejando en un bol con agua para quitarle toda suciedad y así lo vamos haciendo con todas ya lo tenemos listo y continuamos preparando las verduras vamos a pelar las zanahorias las vamos añadiendo al remojo de las judías en rodajas pelamos las patatas las enjuagamos y las vamos a incorporando también en trozos del tamaño que os guste no demasiados pequeños para que no se deshaga y esto lo dejamos en remojo hasta cuando lo vayamos a utilizar rallamos el tomate listo ya lleva diez minutos la cebolla está doradita así que es el momento de incorporarle el tomate que vamos a sofreír unos cinco minutos o hasta que el tomate pierda todo el agua escurrimos toda la verdura le damos un pequeño enjuagón y ya la tenemos aquí lista para cuando lo vayamos a utilizar tras estos cinco minutos que ha estado el tomate fijaos que ha perdido todo el agua ahora es el momento de incorporar nuestra verdura de patatas judías y zanahorias incorporamos una cucharadita de sal o la sal a vuestro gusto removemos e integramos con el sofrito y dejamos aquí dos o tres minutos a que todo se atempere después de estos dos minutos que han estado todas las verduras en contacto con el sofrito ya están atemperadas vamos a cubrirles con agua removemos y llevamos a ebullición y mientras tanto ponemos un cazo al fuego para hervir los huevos y llevamos el agua también a ebullición y mientras vamos a ir poniendo nuestras flores de coliflor enjuagamos bien nuestra coliflor y en un bol apto para el microondas tipo pirex vamos a hacer a la vez la col junto con la alcachofa lo reservamos las alcachofas les vamos a hacer una base es cortar una pequeña base para que quede plantada y no nos baile quitar estas primeras hojas que son verdes y tirantes y una vez que les hemos quitado las damos el golpe para abrirlas y las colocamos aquí en el mismo recipiente ahora les ponemos en las alcachofas un hilito de aceite de oliva un poquito de sal y a la cola también y para que todo esto genere vapor lo que haremos es ponerle unas dos o tres cucharadas de agua en el fondo del recipiente tapamos con fin especial para cocina y especial para microondas le hacemos unos pequeños golpes para la salida de vapor introducimos en el microondas a máxima potencia mil vatios 800 mil vatios durante 14 minutos ahora que ha comenzado a hervir el agua ponemos un chorrito de vinagre que esto favorecerá que se rompe la clara de alguno de los huevos no se esparza los huevos los tenemos a temperatura ambiente los introducimos suavemente y cocemos durante 10 minutos ahora que nuestro agua ha empezado a hervir tapamos bajamos el fuego a temperatura media baja y cocemos durante 20 minutos lleva estos 14 minutos de cocción vamos a abrir la puerta y con mucho cuidado por los cambios bruscos de temperatura lo dejaremos ahí cinco minutos para que no reviente después de estos cinco minutos con mucho cuidado con dos tapos porque quema mucho tratamos y también con cuidado para no quemarnos le quitamos el fin para que vaya atemperando un poco cogemos las alcachofas y las sacamos para que vayan enfriando mejor y luego poderlas cortar y la coliflor que está perfectamente hecha reservamos y mientras tanto vamos a ir con un papel de cocina húmedo limpiando los champiñones y así lo hacemos con todos ahora que tenemos limpios los champiñones o los dejamos enteros dependiendo del tamaño o por la mitad o como en nuestro caso que los vamos a hacer a cuartos y así lo hacemos con todos reservamos nuestras verduras llevan ya 20 minutos cociendo vamos a comprobar tanto el nivel de caldo como la cocción de la patata esta ya está blandita así que le vamos a incorporar de inmediato los champiñones mezclamos con cuidado para no deshacer todas las verduras y ponemos igualmente la coliflor que ya tenemos cocinada en el microondas que igualmente incorporaremos a la menestra con mucho cuidado esto lo llevamos de nuevo a ebullición y ahora que nuestra alcachofa ya se puede tocar que no nos quema ha reposado unos 5 o 10 minutos quitamos las partes más viejas de la alcachofa cortamos por la mitad la cortamos con tijera y esta parte de la punta también igualmente se la quitamos ya tenemos así la podemos bajar por la mitad o igualmente a cuartos eso como más os guste vamos con la menestra lo vamos colocando movemos un poquito y llevamos a ebullición pelamos los ajos y los picamos bien pequeños reservamos los huevos ya llevan 10 minutos cociendo así que los pescamos y los pasamos a un bol con agua fría para que corta vez la cocción y que se vayan enfriando quitamos este agua con una papel de cocina la secamos bien la mantenemos ahí al fuego e incorporamos unas dos cucharadas de aceite de oliva ponemos el ajo picado en el aceite y esperamos a que empiece a chisporrotear para que el ajo empieza a bailar incorporamos el jamón a taquitos le damos medio minuto y después de este medio minuto incorporamos una cucharadita de pimentón ahumado en este caso es dulce pero podéis también ponerla y picante damos una vuelta de un minuto apagamos e incorporamos a nuestra menestra para darle un toque de sabor y de color espectacular lo mezclamos así con cuidado para que todo coja al gusto lo último que nos queda es poner los espárragos de conserva colocamos también el huevo cocido apagamos y la servimos bien caliente bueno pues fíjate que caldito nos ha quedado en su punto todas las verduras están cocidas como tienen que estarlo y es una delicia espero que probéis la receta y que si te ha gustado este vídeo le des al me gusta y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho espero tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo bon profit y los ingredientes que hemos utilizado son las judías redondas en este caso pueden ser también planas zanahoria patata y el sofrito de cebolla y tomate por otro lado también vamos a utilizar coliflor y alcachofa y en la última fase de la menestra añadiremos los champiñones y los espárragos junto con el sofrito que haremos con aceite de oliva ajo y pimentón dulce con el topping del jamón serrano a taquitos y el huevo cocido